De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Sonrisa, sonríe, que Dios te ama ¿Se acuerdan cuando hacíamos ese ejercicio? Del rostro que era sonreír, sonreír Bueno, eso tendríamos que tener nuestro rostro Porque ya el enojo, ¿qué hace el enojo con nosotros? Nos hicimos el seño, nos ponemos así Y nos salen cien arrugas Ya encima molestamos a los medios que nos llevan ¿A dónde vamos? Vamos con ese seño furtillo que molesta Porque estamos enojados El Señor sabe, sabe que nos vamos a enojar Por eso dice que tu enojo no dure No pase la noche ¿Se acuerdan? No dice, no te enojes Porque sabe que eso tenemos y lo vamos a hacer Pero lo único que nos pide con tanto amor Que no pase la noche Y ahí es donde tenemos que ir nosotros Y reconocer Me enojé Pase una rabia ¿Y por qué? Y analizar el por qué me enojé Ya, y si me doy cuenta que por este motivo Por el otro Bueno, hablar con esa persona antes que pase la noche ¿Sabes? Mira, me equivoqué, me enojé No sé, tú tenías la razón Yo tengo la razón Pero me enojé igual Estoy enferma Me siento mal Tengo dolores Me duele la cabeza Disculpa, pero Pero no fue bueno lo que hiciste Con tus hijos ¿Cuántas veces? A lo mejor estamos molestos Estamos enojados Y el hijo a lo mejor hace una pequeñita cosa Y nosotros, ¡pum! No enojamos Hacemos tremendos cambios Y el pobre hijo está ahí En cuenta de una injusticia Y eso es lo que quiere el Señor Que no pase la noche No, se le importa Total, si yo soy así Total Ya, ya me conoces No Porque no vas a cambiar nunca 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 si no lo haces Y ese hijo va a ser la persona más feliz Cuando tú te acerques Y le digas, hijo Mira, disculpa No te portaste bien Pero mi reacción no fue la mejor Vamos Y es una enseñanza para el después Para que él también pueda reconocer Así que hermano, hermano querido Y dice Y dice No dejes pasar la noche No le des las armas a Satanás Te lo está diciendo Que si tú no reconoces tu error Y tú no eres capaz De decirlo Satanás está feliz No, hay que decir a usted No Eso sí Yo no lo dije Lo dice la Biblia Así que veamos hoy día Veamos qué nos va diciendo O sea, la cosa un poquito así Está más derecho Y qué nos dice hoy día Hoy día nos habla Del adulterio Que dirán hoy día Hoy día La gente ni sabe lo que es a mí Y mira lo que nos dice el Señor Señor, dame tu paz Tu sabiduría para entenderte Y dice Han oído que se dijo No cometerás adulterio Pero yo les digo Que todo el que mira Con malos deseos a una mujer Ya ha cometido adulterio Con ella en tu corazón Por tanto Si tu ojo derecho Es ocasión de pecado Arráncalo Y arrójalo lejos de ti Te conviene más perder Un ojo Que Entrar Con él En pecado Palabra Arráncatelo Arrójalo lejos de ti Conviene más perder uno A tu miembro Que ser echado entero Al fuego que no se apaga Uno dice Qué terrible Sí, hermano, hermano Querido Muchas veces Esto nosotros lo dejamos pasar Lo dejamos pasar ¿Por qué? Hoy día hablamos De la adulterio Hoy día ¿Qué significa la adulterio? Para ellos no es nada Hoy día Estoy con una Estoy casada Estoy pareja Aquí ando con uno Con otro Y da lo mismo Parecemos animalitos Que vivimos a instinto Me caliento aquí Voy acá Me caliento allá Voy allá Y es lo mismo Pero si somos libres ¿Quién puede decir Estas estupideces Que están diciendo? No, hermano Respeta Respetate tú Tu cuerpo Respeta el cuerpo Del otro Y aquí está La pornografía Las películas Las canciones Que nos llenan De cosas De que sí Que no importa Que tú amas Que haz lo que quieras Y eso está repitiéndolo Por eso aquí Estás Si tu ojo Miraste Con deseo Dice el Señor Ya pecaste Porque tú estás deseando Y si hubieras podido Hacerlo lo haces Entonces ¿De dónde está? Miro Y Señor Sácame esto La experiencia De un sacerdote Que nos decía De cómo mirar Nosotros con ojos De Dios Él nos contaba La experiencia De él Que había bajado De esas micro Que antes estaban Las mini faldes Que eran cualquier cosa Menos mini Y él se bajó Detrás de una persona Y loco La siguió Y cuando se dio cuenta Las dos cuadras No era para donde él iba Sino que para el otro lado Reconoció Tuvo que devolverse Y cuando se confesó El sacerdote Le dijo Es normal Porque eso Es lo humano Lo normal La próxima vez Mira Si no tienes que dejar de mirar Pero ve la creación De Dios en él Ojos del mundo Ojos de Dios Digámosle Señor Ayúdame A mirar el mundo Con tus ojos Y no Con los del mundo Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Oh Señor Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del Espíritu Yo quiero nacer Yo quiero nacer De nuevo Oh Señor Yo quiero nacer Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del agua Yo quiero nacer Del Espíritu yo quiero nacer de nuevo, oh Señor Gracias por ver el video